...para abajo, no puedo más, es como que... Don't worry. Don't worry. Don't worry. Eso, tiene razón. Don't worry. Yo vi un video el fin de semana que me dejó una enseñanza re grande. No hay que preocuparse tanto. Don't worry. Mirá. Don't worry. Don't worry. Don't, don't worry. Don't, don't worry. No, no, no te preocupes. No, no, no te preocupes. Preocupes. Don't worry. Live your days. Learn to say sorry. And forgive always. Esto es 90 días. Ayúdanos a pedir que no nos levanten antes. Jesus and you are one. Your life will be better. You are not alone. Sign, signs. December. Tú tienes el control. No cambies de canal. Nos queremos quedar hasta diciembre. Do you have a dream? Passion's the need for this between. Your soul and the love. Tenemos un sueño es llegar a medir tres puntos de rating. No, no, no te preocupes. No, no, no te preocupes. Preocupes. Don't worry. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Doesn't worry. Don't worry. No te grabes cantando canciones. ¿No sería la妈? ¿Por qué tengo una pierna? No tengo un brazo. Gracias.